En estos precisos momentos me encuentro en el Camerino de las Reinas del Caribe previo a su primera práctica antes del partido del día de mañana y le vamos a enseñar un material audiovisual que de seguro les va a gustar. Atención. Bueno, a mis hijas, así puedo decir, las Reinas del Caribe, yo les pido que como siempre pongan el nombre en alto, el nombre de nuestro país, en nombre de la bandera dominicana, que la llevan como estandarte, la pongan en alto, que ondeen lo más alto donde ya estén, que se sientan orgullosas de ser dominicanos, así como me siento yo. Y Ori Berarias, me gustaría tener por lo menos las declaraciones de uno o dos. John Caira, ¿qué te parecen esas palabras aquí? Desde Santiago de Chile. Palabra muy linda, muy... Ay, Ori Berarias, el padre de nosotras, agradecida siempre, por todo, el país, todo. Y gracias por el apoyo de siempre. Sirve de mucha motivación, me imagino. Sí, una motivación grande para todos. Y gracias a Dios, seguimos ahí. Y la capitana, Niver Camarte, rapidito, antes de iniciar su primer entrenamiento, algunas palabras para el señor Gioriver. Un abrazo, Gioriver. Sabemos que sus buenos deseos están siempre con nosotros, y como siempre el equipo dominicano va a dar el máximo para llevar esa medalla de oro al país, y que esa bandera jonde lo más alto posible, como él ya nos dijo. Por último, un mensaje a toda la Nación de la República Dominicana, que a partir del día de mañana estará pendiente a su participación en estos Juegos. Nada, siempre esperando el apoyo de todos los dominicanos y de todos los seguidores que tenemos alrededor del mundo. Como ya mencioné antes, vamos a dar todo para poner nuestra bandera en alto. Muchísimas gracias, capitana. Y no le quito más tiempo, pueden ingresar ya, por supuesto, al área de participación para iniciar estas prácticas oficiales del conjunto de bolígol femenino, quienes tienen la encomienda de repetir su título que obtuvieron en los Juegos de Lima 2019, Gaila, Yocati, Gineiri, Betania, de la mía personal, y la China, from Puerto Plata with love, Lisbel E.B. Mejía. Usted mantenga en la sintonía con nosotros todas las emisiones de Central de Noticias y toda la programación durante el día de hoy, 20 de octubre, inauguración oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Ahora vamos a iniciar las prácticas de las reinas del Caribe. Acompáñenos, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.